buenas 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 mi gente cómo están espero que estén pasando muy bien les quería enseñar este hacer este vídeo porque les quería enseñar la cocina me han preguntado que de dónde sacamos los gabinetes que si es caro y pues quería hacer este vídeo para darles más o menos una idea estos gabinetes y todo no voy a tomar yo la el crédito de que fue idea mía fue idea de mi suegra y de mi esposa miren esto es la cocina esto es nuestra cocina es un poco inusual tiene un look medio industrial y pues aquí les quiero enseñar más o menos de dónde se dio esta idea esta idea se le ocurrió a mis a mi suegra y mi esposa querían poner unos gabinetes del sears eran unos gabinetes rojos y esto los encontramos en el samson gabinetes para el garage para la cochera y vienen desasamblados bien en una caja y tú los tienes que armar todo esto todo esto de aquí viene viene desarmado de hecho aquí puedes mirar los tornillos todo esto viene desarmado todo esto viene desarmado y lo tienes que armar de hecho si te fijas tienen para a trancarse fue un look que se mira bastante diferente se mira muy industrial se mira como una cocina profesional pero pues mi cocina es chica yo creo es como 15 pies por 16 yo creo pero casi todas las piezas son del sams esto es una pieza que se arma más que nosotros le hacemos un poquito más por allá esto es una pieza del sams cuando el 5 no verdad pero esto es una pieza de aquí son una pieza del sams los de arriba y si pueden mirar aquí estos abiertos se salen estos si se mueven igual de allá pero estos de este lado estos de este lado no se salen y ahorita les voy a enseñar como es que hicimos esos ya con la estufa movida hacia enfrente les voy a enseñar esa porción de ahí eso y eso es una base de 2x4 eso es todo lo que es la hicimos como una armazón para que la las cajas de herramienta quedaran a la altura de lo que es una cocina normal lo hicimos así en los dos lados y luego ya nada más les pusimos chiroc las pintamos y ahorita les enseño la parte de enfrente pero bueno les enseño aquí así por aquí así les pusimos les pusimos tallo encima para que queda al ras de lo que es la parte de arriba del del countertop y esto es solamente tallo y le pusimos caulking para que no entrara a tierra pero eso es todo lo que es es una caja de herramienta del sams ahí abajo normalmente ahí llevan llantas lleva una llanta dos cuatro llantas y las atornillas no más que pues como les digo hicimos era un para la para hacer la cocina así es de que nada más nos las pusimos y las atornillamos por ahí por ahí por dentro tienen tornillos para que no se mueva y si se fijan está bastante maciza no se no se mueve está como un pues como un countertop normal como todos los gabinetes de la de la cocineta normales estos no se mueven como les dije los otros si se mueven ok ok como les decía todo es todo son cajas de herramienta las armamos tienen armazón y aquí abajo no más le pusimos a un tabio ahí enfrente y esta parte de la esquina esta se arma y las repisas las shouts las puedes poner a cualquier altura que quieras para eso para eso son esas ranuras de ahí para que las muevas y las pongas donde quieras y para que nos diera la medida para que quedara para que quedara así al ras así tuvimos que hacer una armazón ahí atrás esa parte de atrás para que nos quedara así la pura esquina y a la parte de encima que viene siendo esta la hicimos para atrás pero pues son gabinetes duraderos no no hay que traen les cae bastantes cosas son solidos y los puedes limpiar de echales windex o o lo que quieras para limpiarlos y les caen bastantes cosas tienen varios modelos esto no es ningún comercial tampoco piensen que es un comercial ah pero son esto es lo que son gabinetes de garage y los hicimos en los usamos como si fueran para cocina y la verdad están muy contentos con el resultado se mira bien no son muy hondos creo que estos son como 12 pulgadas ah y no están no están nada difíciles de armar y luego tienen para de echman aquí les voy a enseñar en este de aquí nos quedó un switch atrás no sé si se alcanza a mirar ahí ahí le tuve que cortar para un switch para un switch que está a una conexión no sé si le alcanzan a ver me van a matar por quitar estos vasos de aquí no sé si alcanzan a ver esa conexión ah lo tuve que cortar para que quedara ahí ah pero ah son son fáciles y todas tienen un imán aquí que hace que se un imán aquí así que hace que se laquee y todas tienen con su para atrancarse no tiene propósito para una cocina normal pero en la cocina de nosotros pues sí 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 se usa esa esquina se viene un poco desorganizada porque pues mi esposa la usa bastante hace pasteles y con eso se entretiene y aquí así ah igual son gabinetes la idea era de aquí se va a poner una repisa para poner microondas ah pero como les digo les caben les caben bastantes cosas todas tienen para atrancarse y aquí así en estas si tienes no tienes espacio de más countertop pues sacas esta y tienes más espacio de donde poner cosas ah estas si las dejamos en las ruedas como miren ahí están las ruedas ahí están los sartenes a mí la verdad me gusta es muy práctico también esa parte del sams y como les digo pues no es ningún comercial no me están pagando nada por el por mencionar nada nomás es quería mencionarles de que una idea es un look diferente mucha gente nos ha dicho que se mira como un una cocina de un chef profesional y nos gusta bastante lo único que sí está en el estilo todo está en el estilo y las las los dedos de las las huellas se impregna muy fácil y es hay que estar limpiando constantemente pero pues espero que les haya gustado el vídeo ya saben aquí podemos intentamos de todo ese es el nuestra idea queremos en este canal de que todo lo que miras en el mundo todo lo que hay que no es natural que no lo hizo no fue creado si crees en dios o la naturaleza verdad pero todo lo que fue hecho por el hombre lo puedes tú hacer replicarlo o hacerlo mejor o arreglarlo entonces inténtalo este lo hicimos yo y un una y un amigo de la familia él sí tiene experiencia en en construcción yo no yo le anduve ayudando anduve chalán pero pues esto no se mira mal y quedó hay un poco de discrepancias como por ejemplo esa altura de ahí ahí pero creo que se ve bien ah cualquier cosa que quieran intentar inténtenlo si no funciona vuelven a hacer si se cayeron levántense eso es el secreto de la vida todo lo podemos cambiar a mucha gente también me ha preguntado antes de que se me olvide este esto de aquí si le sale agua déjalo a ver aquí ups si le sale agua se mueve eso la verdad es una algo bien suave y bien práctico para para ahora tengo que limpiar ahí para cuando estás haciendo las coyotas de menudo o estás sirviendo agua está bien suave hacer eso bueno y como les decía amigos este esa cosa se presta bastante bien para ese todo tipo de cosas cuando estás haciendo menudo y todo ese tipo de cosas y bueno ya por último solamente quería decirles que cualquier cosa que tengan ideas en proponerse en hacer un proyecto algo así como esto en realidad no quedó mal a lo mejor puedo quedar mucho mejor claro que todo tiene todos tenemos un libro donde podemos seguir subiendo pero intenten cualquier cosa sean creativos inténtenlo no tengan miedo a fallar al que no no juega la lotería no se la gana entonces hay que intentarlo si como les vengo diciendo cualquier cosa que está hecha por el hombre la podemos cambiar la podemos hacer mejor así es de que hay que seguir haciendo un mundo mejor y y como les decía amigos inténtenlo no tengan miedo a fracasar y pues eso es todo por hoy les doy gracias de nuevo por a mirar este video compártelo con sus amigos suscríbanse comenten haganme preguntas y voy a tratar de contestárselas de seguro me van a preguntar qué pasa con tantas tazas cuando miran el video que hay tazas por todos lados a lo mejor hago un video después de donde salieron y porque tengo tenemos tantas muchas gracias y recuerden hay que seguir echando ganas hay que si nos quedamos del caballo hay que subirnos de nuevo hay que intentarlo hasta luego y pasen muy buen día